Canciones de desamor y botellas de vino Borracho otra vez, siguiendo mi destino Diferente lugar y nuevos amigos, tequila por demás El dolor siempre el mismo Ya me trate de alejar de mi vida borracha Pero mis noches en tomar, de veras que son largas Son malas y crueles, si no ando en la parranda Son malas y crueles, si no ando en la parranda Al sentir en mi cuerpo un poquito de alcohol, se me acelera la sangre Me llena de emoción Mi corazón se acelera y me empieza a inspirar Él me da las ideas, yo solo debo actuar Ya me trate de alejar de mi vida borracha Pero mis noches en tomar, de veras que son largas Son malas y crueles, si no ando en la parranda Son malas y crueles, si no ando en la parranda Son malas y crueles, si no ando en la parranda Son malas y crueles, si no ando en la parranda Son malas y crueles, si no ando en la parranda Son malas y crueles, si no ando en la parranda Son malas y crueles, si no ando en la parranda Son malas y crueles, si no ando en la parranda Son malas y crueles, si no ando en la parranda